Luego de cuatro años de cursar por diversas materias, las prácticas docentes y sentir la docencia como parte de sus vidas, llegan a este especial momento. Con la defensa de sus trabajos de culminación de estudios, se reciben hoy como nuevos profesionales del Magisterio Cubano. Nosotros cuando comenzamos el primer año, entramos a la escuela con... no sabíamos nada. Y ya hoy, en nuestro cuarto año, estamos más preparados. Participamos en el evento nacional de escuelas pedagógicas, donde fue un reto estar ahí delante de todos los estudiantes de las provincias, directores. Siempre me gustó pararme delante de un aula con los niños y eso. Siempre quería voltear por esta carrera. Así, en el acto provincial que marca el cierre de la etapa lectiva 2022-2023, la Escuela Pedagógica Octavio García Hernández realizó su décima graduación, sentando su compromiso con la entrega de los profesionales que exige la familia y la provincia de Sinfonos. Comenzamos en el 2010 con dos especialidades, maestro de la primera infancia y maestro primario. Y hoy vamos a graduar 200 estudiantes en la décima graduación de dos especialidades. Se incrementa este año la especialidad de biología y secundaria básica. O sea, hemos graduado en primaria, es decir, que en primaria hemos graduado de primera infancia, maestro primario, maestro de inglés para la primaria, educación especial. Ya vamos a tener la tercera graduación de profesores de secundaria básica en matemática, física, en química, en historia, con formación ciudadana, ideología por primera, primera graduación. Y en formación artística ya vamos a la segunda graduación de maestro de educación musical, de musical danzaria, de educación plástica y de visual teatro. Seguir superándonos en pos de garantizar el perfeccionamiento de la educación cubana. Quiero seguir la universidad y seguir para adelante. Estoy muy feliz porque es una meta para mí y yo siempre he querido ser maestra de preescolar y es un sueño cumplido y me van a poner en preescolar, en el ciclo infantil. Ellos se gradúan recibiendo alrededor de 56 años y entonces nosotros lo que hacemos es prepararlos, se gradúan, cada uno tiene su centro de trabajo. En muchos coinciden que fueron alumnos de la primaria y regresan a la primaria como maestros de esa escuela. Lo otro más importante es que ellos, terminando la escuela, ingresen a la universidad, a su carrera universitaria. Cuando ellas se cumplen 50 años de creadas en las escuelas de formación pedagógica en el país, se reconoció el quehacer de quienes han contribuido en la formación de las nuevas generaciones de maestros, al tiempo que a trabajadores con más de 20 años de permanencia en el sector educacional, se les reconoció con la medalla Rafael María de Mendibe. Dedicada al centenario de José Ramón Fernández Álvarez y al aniversario 70 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, los 200 titulados aquí en 12 especialidades, integrarán las filas del magisterio en la provincia, aplicando desde las aulas el conocimiento y amor con el que fueron formados. Juniel González Hernández, Novi Sur.